Hola, ¿qué tal chicos de sexto año? Les habla Miss Ana Laura. Bienvenidos a su clase de español con el tema textos informativos. Nuestro finalmente de la clase de hoy fue reconocer las características de un texto informativo. Para ello realizamos una lluvia de ideas, formamos grupos de trabajo y los alumnos resolvieron una sopa de letras donde tendrían que identificar 14 términos relacionados con el periódico y posteriormente completar un ejercicio. Para concluir, enlistamos las características de los textos informativos. Para nuestra clase de matemáticas, nuestro finalmente fue resolver problemas de proporcionalidad directa a partir del valor faltante. Dimos lectura a la sección comprendo de la página 95 y en salas grupales resolvimos el ejercicio 2 y 3. Finalmente y con participación de todos los alumnos, resolvimos el ejercicio 4 de la página 96.